Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Ya es casi reiterativo, ¿no? Una iniciativa del Partido Popular. Esto está fatal. Vivimos en el fin del mundo. Los jóvenes asturianos tienen unas condiciones muchísimo peores que las del resto de España e igual de mal que en Asturias. No hay otra comunidad autónoma en el país para los jóvenes. Pues es falso. Falso. Ya sé que lo duele, señor Medina, pero cuantas veces tenga estas iniciativas, cuantas veces les diré que es falso. Porque es que, además, leemos la exposición de motivos. Mira, no voy a decir que los datos que usted da sean falsos. No se lo voy a decir. Pero erróneo sí. O al menos se diría que revise sus fuentes. Porque, señora portavoz de Ciudadanos, decir usted no voy a dar datos porque no hace falta todos los que conocen. Pues hay que darlos. Porque si no los damos, nos quedamos con algunos datos sesgados que aquí se dan. Y no son verdad. Yo ya sé que es una tarea ardua en cinco minutos de intervención dar datos. Pero en algunos asuntos como este tengo que hacer un esfuerzo. Porque, insisto, en la exposición de motivos la mayoría de los datos son erróneos. Vamos por partes. Problema demográfico. Efectivamente, Asturias tiene un problema demográfico importante. Los datos aportados en la exposición de motivos no se corresponden con los del Instituto Nacional de Estadística. Según la estadística del INE, el saldo vegetativo correspondiente al primer semestre de 2015, que es el último dato disponible, es de menos 4.133. Usted aumenta el dato en 2.901 personas y lo lleva a la cifra de 7.034. De menos 4.133, 7.034. Aumentan el dato en 2.901 personas. Primer dato erróneo. Sigamos. Datos laborales. Porque, de inicio, ustedes en la PNL hablan de jóvenes menores de 35. Pero cuando dan el dato de desempleo juvenil dicen 45% de desempleo juvenil. Y ahí nos quedamos. ¿De qué estamos hablando? Sí, efectivamente, 45% en menores de 25. No menores de 35. Digamos lo todo. En menores de 25, para ser exactos, 45.2. Media nacional, 46.2. Un punto por encima. La media nacional. Asturias estamos un punto por debajo de la media nacional. Hay siete comunidades autónomas con indicadores o índices de desempleo juvenil mayores que Asturias. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Menores de 35, menores de 30 o menores de 25? Porque, claro, metemos todo un pack ahí en la exposición de motivos y no explicamos nada y tratamos de confundir. Vamos a menores de 30. Tasa de paro de este colectivo. La media en 2015 en Asturias, 34.3. En España, 36.7. Asturias tiene 2,4 puntos menos de desempleo juvenil en jóvenes menores de 30 años que la media del conjunto nacional. Vamos más allá. La tasa de paro de los menores de 30 años se redujo en Asturias, 9,5 puntos en el último año. Y en el conjunto del Estado, 5,7 puntos. Cuatro puntos de reducción más en Asturias que en la media nacional. Si damos menores de 35, que no es un 45%, como parece, o se puede extraer de la iniciativa. Media nacional, media de Asturias, 27,15. Media nacional, 30,15. Tres puntos menos en Asturias. Estos datos, no me felicite, señor Medina, ni tampoco es una tarea tan compleja. No me felicita a mí. Están en el INE, Instituto Nacional de Estadística. Mírelo. No es que me lleve un trabajo largas horas de estudio. Es ir al INE y mirarlo. Por tanto, esta es la realidad y estos datos hay que darlos y tienen que conocerse. ¿Que hay que mejorar? Sí, evidentemente. ¿Que es para estar satisfechos con el programa del desempleo común en Asturias? Pues, evidentemente, no estamos satisfechos. Faltaría más. Pero, oye, que se diga aquí que Asturias es la peor comunidad autónoma del país y estos discursos catastrofistas, pues, evidentemente, es rotundamente falso. Pero hay más. Exposición de motivos. Literal. Asturias lidera los indicadores nacionales de temporalidad y precariedad laboral. Literal. Opone la exposición de motivos. Asturias lidera los indicadores de temporalidad y precariedad. Fíjese. Volvamos a línea a la encuesta de población activa. Datos correspondientes al cuarto trimestre del 2015. El 24,3% de los asalariados de Asturias tienen contrato temporal. ¿Sabes cuál es la cifra nacional? El 25,7%. Un punto coma cuatro por debajo, Asturias, en relación a los trabajadores asalariados que tienen un contrato temporal. Respecto al año anterior, el porcentaje de asalariados con contrato temporal se redujo en Asturias dos puntos. ¿Sabes qué ocurrió en el conjunto del Estado? Que aumentó un punto. En el 2015, dos puntos menos de trabajadores asalariados con contrato temporal y en España un punto más. Y diréis, tantos datos erróneos en una exposición de motivos parece imposible. Ya, hasta aquí llegamos. Pues todavía hay más. Todavía hay más. Que sigamos. Éxodo juvenil. Bueno, da usted una serie de datos sesgados. Ya hemos dicho en esta Cámara que el éxodo juvenil es algo común en un mundo globalizado, en una sociedad cada vez más globalizada, como en el mundo en el que vivimos, y que además avanza de conformidad, avanza el desarrollo económico. A mayor desarrollo económico, mayor éxodo juvenil y mayor movilidad laboral. Insisto, no lo podemos demonizar porque yo creo que incluso es algo positivo. Ahora bien, ahora bien. INE. ¿El 30% de los titulados abandonan Asturias? Es cierto. Pero el 68,8% de los universitarios trabaja aquí. Cifras similares a la media nacional. Y estamos por encima de comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla y La Mancha, Navarra o la región de Murcia. Pues bien, estos son los datos. Y ya sé que es una tarea ardua subir a la tribuna y pasarme estos cinco minutos dando datos, pero si no lo hago yo, evidentemente no lo va a hacer nadie. Y esta es la realidad. Y no la dice el parlamentario Nino Torre ni el Gobierno de Asturias, la dice el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a los puntos concretos, porque voy muy mal de tiempo, la elaboración de un plan de choque contra el desempleo juvenil, ya estaba en la anterior concertación y no está en esta, por tanto, llegan tarde y ya lo está haciendo el Gobierno de Asturias. La promoción de la formación profesional dual, también llegan tarde y ya se está haciendo. Hay 31 jóvenes en estos momentos que se encuentran participando en el programa de formación profesional dual y numerosos proyectos para el próximo curso académico. Y promocionar y facilitar el acceso a los jóvenes a las ayudas existentes solo faltaría que nos intente ayudar y dar promoción a las ayudas que ya existen por parte del Gobierno. Por tanto, estamos de acuerdo, pero votaremos en contra, porque evidentemente, aunque ya se está haciendo, no tiene sentido que se apruebe en esta Cámara. Y ya concluyo con una última reflexión. Mirad, a mí ya me parece un insulto a la inteligencia que quien estrega en esta Cámara este tipo de iniciativos sea la derecha y, en este caso, el Partido Popular. O sea, el partido durante estos cuatro años aprobó una reforma laboral que fue una maquinaria de destrucción de empleo y de precarizar las condiciones laborales en este país. El partido que a lo largo de esta legislatura ha aumentado la brecha social en este país como no habíamos conocido en los últimos 35 años. Sí, 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 sí ha aumentado la brecha social. Digo más, el partido que se erige aquí como defensor de los jóvenes y ha aumentado la brecha social, porque la brecha social, ¿saben cómo se aumenta? ¿Cómo se aumenta? Recortando las tasas universitarias, aumentando las tasas universitarias más de un 25 por medio en el conjunto del Estado. Recortando las becas en 20.000 billones de euros y llevando el presupuesto del Ministerio de Educación a las cuantías destiradas en el 2011. Así se tapona el acceso social. Y que ustedes, que son quienes hacen eso, traigan estas iniciativas a la Cámara, al menos a mí ya me parece una broma de mal gusto. Y ustedes tachan aquí al consejero de Frivolidad cuando siguen sosteniendo y defendiendo a una ministra, la ministra Báñez, que dijo en sede parlamentaria los jóvenes se van de nuestro país porque tienen afán aventurero, porque sufren espíritu aventurero. ¿Qué dirían si semejante afirmación le hiciera el consejero en el Parlamento de Terremio? ¿Qué no dirían? Y, sin embargo, siguen defendiendo a esa ministra, pero ustedes aquí dicen un discurso evidentemente contrario al que tienen en Madrid. Y ya concluyo, señor presidente, hombre, que en materia de igualdad de oportunidades, de defensa de la educación pública, se nos trata de acusar de teatro y se nos compara al Partido Popular lecciones de teatro de un partido que en cuestión de año y medio ha sido capaz de cambiar más de la mitad de sus programas electorales y de sus propuestas para el país, al menos a nuestro partido, ninguna. Señoría, así que ya concluyo. Dejen de traer estas iniciativas. Dejen de traer estas iniciativas porque, se lo repetiré una vez más, defienden a los jóvenes, pero con la reforma laboral que han aprobado, saben lo que han conseguido obligar a los jóvenes a elegir entre dignidad o trabajo en este país.